Hola chicos Los que están viendo en mi canal Los quiero un montón Mi amigo también, ¿cierto? No, 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 mentira Me esperaba que se suscribiera, sí, pero bueno Estamos escalando la montaña y quizá la escalamos ¿Es una ciudad? No, 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 no No, ¿o qué fue una fábrica? Fue una fábrica Eh, li, 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 ve, ve ¡Li velula, sí! ¡Barrona! ¿Entendió? Sí Tenía culo negro Tenía culo negro No, mirá Chicos, por Dios, espero que lo vean Se ve de re lejos la nivelula No No, perdón, perdón, no lo que hayan visto Pero era re grande Era, mirá Miren, miren A ver Agarra esa piedra Esta piedra, esa piedra De este tamaño era la nivela Es un poquito más grande, pero bueno Sí Y marrón Arroja, marrón Yo sé que es un águila o un No, un pájaro grande Bueno, ¿viste que algo se mueve? Es Un cachetito más Pequeño Era re grandota Por guacho Bueno, creo que se que es un poco molita ¿Viste que? Chubo, corre Pero era re grande Eso te puede ser medio mío, pero Se acabó el camino No, creo que No, pero Creo que se puede subir y puede ir arriba No, ni el peso Yo sí podía Yo no quiero que me... No, no Esto es un canal family friendly Iba a ser una mala palabra, pero Mira, hagamos un trato Espera, espera Hagamos un trato Ustedes me dan Di like o cinco, dos Al menos se me hacen que sean unos poquitos likes Yo no voy a seguir para allá A menos que sea like Un like o lo que sea Bueno Y sonido a mi papá En la cara Si la ponga así Es un trato Bueno Seguiremos grabando Yo corto el video para la pausa Vamos a ir a la playita Que encontramos acá en el lago Y vamos a ir un poco más fuera delante ¿Te digo una cosa? Sí Estoy grabando Bueno, pero sí Vamos a ir a la playita Espera Ustedes no escucharon nada Vamos a hablar de otra cosa Bueno Hay un corte Y como Igual lo estaba diciendo Para que Bueno Igual cuando terminemos Ya estaremos ahí Ahí vengo